A la mesa principal, invitamos a la mesa principal, invitamos a los flamantes padres. Invitamos a la mesa principal a la señora Soledad Montero y al señor Saúl Tacaz. Fuerte la palma, señores. Acompañado de sus dos hijas, el día de hoy, a la mesa principal, por favor. Invitamos entonces a esa, vamos a invitarle la palma bien fuerte, señores, a los padres de las bautizadas, el día de hoy, por favor, a la mesa principal. La cual queremos invitar, por favor, quiero invitar a la pequeña Susan, un pasito adelante, por favor. Un pasito, muy bien. Quiero invitar, por favor, a los flamantes padrinos de la pequeña Susan, al flamante padrino José Luis Ramos y a Yacalí Jerónimo, flamante padrina, por favor. Fuerte las palmas. Recibamos ustedes, padrino, por favor, reciban a su hija, cojale el brazo y llévale hacia la parte de la mesa principal. Atrás, por favor, retrocedemos un pasito. Ahí está, muy bien, ahí está con su, le hace la entrega a los padres, a la pequeña Susan, a sus flamantes padrinos. Invitamos a Melody, por favor, un pasito adelante. Y también, de la misma manera, invitamos a los flamantes padrinos, Wilmer Huallanca y la flamante madrina María Gutiérrez. Fuerte las palmas, señores. Coge el brazo a su hija y se ponen al centro. Los padres, por favor, al centro, los padres van al centro, por favor. Ahí está, ordenadamente, listo. Muy bien, señores. Iniciamos esta ceremonia de bautizo ya con los flamantes padrinos de la pequeña Susan y también de la pequeña Melody. Primeramente queremos brindarle el micrófono, queremos brindarle el micrófono a los padres de las bautizadas. Primeramente quiero brindarle el micrófono a la señora Soledad Montero para que pueda agradecer de manera muy especial a cada uno de sus compadres, a cada uno de los invitados que el día de hoy están presentes y tomando espadrinar, agradecer de espadrinar a sus flamantes padrinos de sus hijas, ¿verdad? Invitamos entonces a la señora Soledad Montero. Fuerte las palmas, señores. Gracias. Gracias. Fuerte las palmas señores, ahí están las palabras de la señora Soledad Botero. A continuación las palabras también del padre, como es en este caso, el señor Saúl Tancas Valdión. Fuerte las palmas señores. Fuerte las palmas señores. Fuerte las palmas señores, las palabras de Saúl Tancas Valdión, padre de las dos pequeñas que el día de hoy han sido bautizadas. Cumpliendo con la ceremonia, a continuación invitamos el micrófono a los flamantes padrinos de la pequeña Susan para que pueda brindar las palabras de agradecimiento a sus compadres por la confianza depositada de empadrinar este bonito bautizo de la pequeña Susan. A continuación las palabras de la flamante madrina, Jacqueline Jerónimo Añarín. Fuerte las palmas señores. Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar quiero agradecer a mis compadres, a la señora Soledad, al señor Saúl, por haberme escogido como madrina de su hija Susan. A la que hoy, hija, te bendigo con mucho amor, con mucho cariño, para más adelante que haces una gran, mucha chica, muy inteligente y muy especial. Los mejores deseos para ti. Y como siempre, sabes que soy tu maestra, tu amiga y ahora como una segunda madre. De igual manera, agradezco a todos los presentes por estar aquí participando de esta noche tan especial. Al mismo tiempo pedirles que todos se queden para disfrutar de esta noche hasta las últimas consecuencias. Gracias. A continuación las palabras de la flamante padrina, Jacqueline Jerónimo Añarín. A continuación las palabras del flamante padrino, el señor José Luis Ramos Uchuya. ¡Fuerda las palmas señores! ¡Fuerda las palmas señores! ¡Fuerda las palabras del flamante padrino, el día de hoy don José Luis Ramos Uchuya! A continuación, brindamos el micrófono también a la pequeña Susa, si desea tomar la palabra. No, porque está emocionada, pero igual. Muy bien señores, a continuación vamos a brindarle el micrófono a los padrinos, a los flamantes padrinos de la pequeña Melody. A continuación, invitamos el micrófono a la flamante padrina, María Gutiérrez Hernández, para que pueda agradecer por la confianza depositada de madrina, a esa pequeña que el día de hoy ha sido bautizada. ¡Fuerda las palmas señores! ¡Fuerda las palmas señores! ¡Fuerda las palmas señores! El traza a ver si queridos con Melody, ¿no? A ver que es el segundo canal, ¿y leogo a Melody de colegio porque también soy su maestra? y partirle más reconocimientos y darles la confianza para que pueda ir a salir adelante espero realmente hacer una buena labor en el que se esté aquí en este colegio y en este colegio y en este colegio y en el dinero como siempre he tenido para mí, ahora si eres mi hijita de verdad antes era solamente mi maestra y yo, y yo, que te dé muchas, muchas, muchas bendiciones que sigas en una buena niña y así como tú, yo también estoy emocionada de ser tu madrina Muchísimas gracias y les ayude a todos Muy agradecíles a los señores, adiós a un abrazo de la mamá de la madrina a su hija, muy bonitas palabras en todo caso, ya las confianzas depositadas en la madrina Muy bien, a continuación las palabras del flamante padrino el señor Wilmer Guayanca león, fuerte de la palma señores Aplausos Muy buenas noches un padre, muy agradecíles un poco de técnico que tengo de conocer al medio de este colegio es tan grande y es tan grande y ahora tiene un compromiso un poco de técnico que tengo de conocer más, que ayudan ¿no? 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 ¿no?